Muy buenas a todos, soy Andro83 y estamos en Eros of the Tron. Estamos con Avatar de nuevo. ¿Dónde estás, Avatar? Bueno, es aquí, en top. ¿Estás en top? Top, top, top. Ah, te has cambiado de personaje. ¡Ostras, tío! ¿Esto qué es? A ver, darte a la vuelta, que te vea. ¡Uy! Te puedo hacer hasta un baile erótico. ¡Olé! ¡Qué bueno! Dale, me necesitan que no haces esas mariconadas. ¿Cómo que no? No sé, ¿cómo que no? Yo nunca he hecho esas mariconadas. Bueno, para que no sea la mariquita. Es lo que tienes, esas mariquitas. Bueno, tengo mi baile, tengo mi baile del péndulo. Baile del péndulo, baile del péndulo. Bien, entendido. ¿Preparados? A ver si me lo puedo llevar. ¡Oh, yeah! ¡Corre, insensato! ¡Corre! ¡Corre, gore! ¡Que te revientan! ¡Ah, cabrón! Se me ha escapado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! 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 ¡Ah! 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 Me ha aturdido a medio camino el ataque. ¡Hijo de fruta! Con mucho gusto, señor. Con mucho gusto, señor. Ya se me pinchan las ruedas Vamos a cargarlo en la puerta Vamos a hacer el tributo Es el tributo Mi pantalla favorita A mi no me gusta nada Vamos a dar Corre Corre insensato No, no, no Reventada Un bucaque Y los dos tontos de abajo Que no vienen nadie Vaya primos A hacer puñetas ya Sal de ahí, sal de ahí Vete a hacer línea Porque es imposible cogerlo Nada viene a apoyar Nada viene a apoyar Hello Y hay alguien aquí Hay alguien aquí Hay estos rusos Cabrones Con mucho gusto, señor Uh, para atrás He venido a hacer Hola Toc, toc Creo que se precisa Cierto tributo Mayor de los cuervos Eso no es de juego de tronos Vas a poner el tributo Vas a poner el tributo Yo estoy leyendo mis habilidades Ustedes si me vienen aquí a tocar huevos Tú, ¿eh? Tú no jodérmeme El tributo ha cogido Perfecto Pues venga, va tú Has sido el elegido Hola, bla, 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 bla Por allá te va a ir a ayudar Tu puta madre No vienen a buscar tributo Y ahora quieren ayuda A follar ¿Qué, bajamos abajo o qué? Sí, hay que bajar abajo Porque bajar arriba No se puede Hostia puta Sí, porque vamos Nos han pillado un tributo Será imposible cogerlo, ¿eh? Yo no llego yo No, no es tan imposible Toma pedo sónico Oh, shit Joder, justo Lo han matado Cuando he tirado el pedo sónico Uy, 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 uy Uy, uy, uy Sal de ahí, sal de ahí Insensato ¿Dónde vas? ¡Pitrafa! ¡No, hijo de puta! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Mierda, se me ha encapado! ¡Soy bien, que me come bien! Les doy a la B, ¿eh? Me voy de aquí yo Que no tengo nada Hacemos campamento Y al lado, ¿o qué? No sé si justo iba para él Vale, pues voy de camino El campamento que tenemos ahí arriba Es el jefe, ¿no? Sí Sí, el jefe Sí Están viendo Si tenemos aquí compañía Uno que no venía aquí a ayudarnos Que no hacía ni tributo Bueno, ¿dónde saltó el pedo sónico? Pedo sónico ¿Dónde son los enemigos? Oye, enemigos Oye, enemigos Pues ahora vendrán Ahora vendrán Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Pues estamos más pedo sónico Vendrán y tarán boom Ay, lo tenía que haber guardado Por el tributo Venga, hacemos esto Y vamos a tributar Ah, ya lo pillo yo No hay nadie Bueno, voy de camino Mira, ¿ves? Vamos a hacer el campamento este de aquí Sí, acabo de salir ahora mismo El de la derecha Porque ahora es la zona Echachipiruli Me das mandonguillas Venga, cojones Venga Hácello rápido Vaya, puta madre Habilidad Venga, ahí está Vamos para allá Arriba hay fiestuqui Estoy en miro Abriéndola No, arriba, arriba La deltas Voy, voy, voy Vaya Modo estreñido Me ha tirado la bomba Cabrón También, ¿por qué no ataco? ¿Se dejan y pollas? Ah, encima el fénix Goma Viene, te falta algo más chaval Va a tirarme Cuidado Toma, peda Toma, ¿qué? ¡Gol! ¡Qué gitano! ¡Qué gitano! ¡Ganasta! Quiero beber rápidamente Así que hacemos los campamentos Abajo, tío Venga, va Ya puedo tanquear el boss Para después de la primera Espérate Espérate, espérate Que llegue, hombre ¡Hombre! ¡No! Vamos al boss Boss, boss, boss Hola Adiós Adiós El dúo sacapuntas Vamos al campamento izquierda Sí, a la arriba Guía turística Guía turística Por los campamentos Mientras que voy atacando Voy tirando El pedo sónico Por el otro lado Hacemos el jefe de arriba 10% Vamos a ver si nos da tiempo 8% 5% 4, 3, 2 Pues bueno, chicos Eso es todo Y hasta el próximo vídeo Adiós, abatón Adiós No es la que hay que ir mucho